El Servicio Meteorológico Nacional de la Comisión Nacional del Agua informó que se prevé en los próximos días un aumento gradual en las temperaturas máximas, además de bajo potencia de precipitaciones en la mayor parte de la península de Yucatán. Sin embargo, por efecto de la masa de aire frío que impulsó el sistema frontal 7, aún se prevé una noche y mañana fresca para este martes. Para Quintana Roo se prevén temperaturas mínimas de 18 y 22 grados el miércoles. El jueves se anticipan registros máximos de 33 a 37 grados en Yucatán y entre los 32 y 36 grados en Quintana Roo. El establecimiento de un centro de baja presión pudiera favorecer chubascos en los tres estados de la península de Yucatán. ¡Gracias!